En estos días que me tocó o tuve la posibilidad de charlar con mucha gente de Nonobasta y tratar un tema que es más que necesario para nosotros, que es poder resolver de alguna manera esa deuda que tenemos todavía con nuestra sociedad, que es mejorar el medio ambiente. Y decía que he tenido la posibilidad de pasar por muchos cargos dentro de la función pública, pero es la primera vez que tengo decisión política, firme, para que esta obra se lleve adelante. Valoro y no voy a dejar de nombrar nunca a quien tuvo por primera vez la decisión política de que la situación del medio ambiente de Nonobasta se revierta, como es empezar a construir la planta de tratamiento como fue el doctor Bedrellera. Y hoy siento la confianza y siento la firmeza de decirle a mi pueblo que junto a nuestro gobernador, que junto a nuestro vicegobernador será un tema resuelto, porque tengo la decisión por primera vez de hacerlo, firme. Hoy puedo decidir yo a hacer una obra, capaz que los otros cargos no lo podía hacer, solo podía hacer fuerza para que eso se hiciera. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo. Y yo lo único que le puedo decir a mis vecinos, a mis compañeros de todos los días, el compromiso renovado de siempre para seguir trabajando por un Nonobasta, que faltan muchas cosas por hacer. A la amiga intendenta, Silvia Gaitán. Y en este caso a mí me toca venir hoy como gobernador. He venido muchas veces, y es un gusto enorme, venir a estar acá con ustedes. Fíjense, hoy Nonobasta cumple 385 años. Y yo sé que hay algo que siempre preocupa a esta querida ciudad de Nonobasta, que es la cuestión del medio ambiente. Y he escuchado atentamente, y lo vengo haciendo permanentemente a lo largo de los años, quiero sumarme a este compromiso hecho por la intendenta, junto al vicegobernador, porque quiero comunitarles que ya están los filtros, y si Dios quiere, para febrero, marzo, más tardar, seguramente va a estar terminada la planta de tratamiento de frentes cloacales de acá de Nonobasta, para que evitemos y terminemos y erradiquemos esta mala situación que nos pasa. Pero tenemos que seguir redoblando el esfuerzo, tenemos que seguir estando unidos, que es verdad, podremos quejarnos de nuestra falta de agua, pero que la tenemos que cuidar. En fin, no quiero prolongar más mis palabras, decirles que también me siento emocionado de estar hoy, de nuevo acá en Nonobasta, agradecerles el cariño, agradecerles el afecto, y agradecerles también la posibilidad que me dan, año tras año, los 2 de septiembre, de venir a acompañar a su fiesta. ¡Feliz cumpleaños, querido Nonobasta! Nada más, muchas gracias.